El Ministerio Público ha acudido a la Asamblea Nacional a entregar una solicitud al presidente y a la primera vicepresidente de esta Asamblea Nacional. Nosotros hemos solicitado que por vía de reforma legislativa se ha incorporado el delito de femicidio, es decir, la muerte intencional de la mujer a manos de un hombre por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer que sea asesinada, maltratada, secuestrada y como consecuencia de ello se produzca la muerte de una mujer.